La conversión de unidades que básicamente lo que se hace, la operación que se hace así es plantear una regla de tres simple entre las diferentes unidades de magnitud. Así por ejemplo teníamos la siguiente equivalencia de que 100 centímetros era equivalente a un metro entonces si queríamos saber digamos cuánto valía 75 metros en centímetros lo que haríamos era plantear una conversión acá buscando que en la parte del denominador quedara la unidad en metros es una forma, entonces un metro equivale a 100 centímetros, es decir un factor de conversión si es un factor de conversión y la unidad que nos quedaría nos quedaría ya en centímetros porque por decirlo de alguna manera las unidades acá en metros y metros se cancelan aunque no me gusta hablar de esos términos pero es entendible para los alumnos y 75% 7500 centímetros y básicamente está la forma, una de los métodos más fáciles de hacer una conversión de unidades aquí hicimos la conversión de metros a centímetros, que en parte de eso se puede hacer con sus múltiplos ya que en la centésima parte de un metro, un centímetro si, pero fuera metro o no, básicamente yo acá puedo reemplazar las unidades que considere simplemente teniendo la equivalencia de lo que quiero, si, de lo que quiero entonces por ejemplo si fuera kilogramos, si fuera aquí kilogramos pasar 75 kilogramos a gramos, sabiendo que un kilogramos, si, son mil gramos y entonces aquí pasaría a la misma situación, si, las unidades de kilogramos es un factor de conversión para que simplemente ya me quede la conversión en gramos 75 por mil, ya aquí sería 75 mil y ya no sería aquí esto, sino que sería gramos entonces es una de las formas de hacer la conversión de unidades si, basado en un factor, en el método de un factor de conversión si, entonces ahí hicimos dos, dos, dos conversiones de longitud, de masa y de masa, si y así podríamos hacerlas de volumen, de capacidad, de área y demás tipos de unidades si, entonces las personas que no body están tratando de verlos si, que no permite pasar este proceso, si, a Europa le está vaccinated si, a Europa, la gente se trata de verlas si, a Europa la gente se trata de verlas si, a Europa, se trata de laальная